Yo desperté, en aquel sueño así sin más Me mirabas fijamente, sabas acá Yo desperté, en aquel sueño así sin más Me mirabas fijamente, sabas acá Cuando solo dime cuándo tú me has pensado Cada madrugada, estando en tu cuarto Sigues escuchando, aquí también cantando De cada canción que te he dedicado ¿Qué sabes tú, sabes tú? Sabes tú, sabes tú, sabes tú, sabes tú Es solo tu mirada y tu hermoso aroma Y aunque hay muchas en el instante me enamoras Puedo pensar, puedes mirar que juntos vamos a estar Caminando por lo bello de tu corazón y la ciudad Me tienes siempre atento a todas tus historias A todos tus estados que no has estado tan tragado Y sabes todo tú lo que hemos sentido y pensado De secretos, situaciones, los latidos escuchados Sabes tú, sabes tú Sabes tú, sabes tú ¿Qué sabes tú? 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 ¿Cuándo? Solo dime cuándo, tú me has pensado Cada madrugada, estando en tu cuarto, sigues escuchando, a ti también cantando, de cada canción que te he dedicado ¿Qué sabes tú? 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 ¿Qué sabes tú?